Muy buenos días a todos mis pitis, un fin de semana más. Acabamos de coger a Hippie y nos vamos de fin de semana. Este fin de semana vamos a un pueblecito que se llama Aigua Freda. Viene mi hija este fin de semana también y mi yerno con su California. Y bueno, hoy es sábado por la mañana. Normalmente salimos los viernes por la noche, pero mi marido ayer no podía. Y es sábado por la mañana, son las 10 de la mañana. Está cerquita, no vamos muy lejos, está un poquito antes de llegar a Vic y para los que conozcáis un poco la zona. Y que nada pitis, que nos vamos de aventura. Ahora, ya os iré enseñando lo que vamos a hacer. Tenemos algún plan, a ver si nos sale bien. Porque donde vamos hay una casa abandonada. Y me encantaría poder grabaros un vídeo entrando en la casa abandonada. Ya que tenemos Halloween aquí al lado, pues nos apetece vivir un poquito de aventuras y de miedo. Un Orbex, ¿no? ¿Es un Orbex? Un... ¿Un Orbex? ¿Es un Orbex? Ay, no sé. ¿Entra las casas? No tengo ni idea, sí. Yo es que soy una fan de mirar vídeos de gente que se dedica a entrar en sitios abandonados. Y es que siempre que lo veo digo, es que me encantaría. Porque desde pequeñita, a mi madre también le gustaba, cuando veíamos una casa abandonada entrábamos. Me encanta. Entonces, a ver si tenemos suerte y hay algún acceso fácil para entrar. Y podemos entrar los cuatro y vivimos nuestra aventura Halloween. Pues nada, Pitys, cuando lleguemos al sitio os enseño donde Hippie va a acampar este fin de. Bueno, aquí estamos llegando donde vamos a acampar. Como veis el caminito es chulo. Vamos muy despacito porque con las lluvias que han habido, pues hay varios huecos y que no nos dé la escalera de la furgo en el suelo. Y bueno, vamos acercándonos a ver qué tal es. Espero que no haya gente, que podamos estar solos porque a nosotros es como nos gusta estar, solos. No penséis que somos unos antisociables ahora. Pero sí que nos gusta al ir con perros y tal, nos gusta estar tranquilos, que ellos puedan estar sueltos, sin estar vigilando si hay otro perro, si hay niños. Nos gusta estar solos más que nada por esto. Pues nada, vamos a seguir nuestro camino, que cada vez se va complicando un poquillo más. Y a ver dónde llegamos. Bueno, ya hemos llegado. Pitis, aquí está Hippie, aquí están estos dos locos, que me cuesta seguirlos con la cámara. Porque acabamos de bajar y claro, cuando acabamos de bajar están como cabras. Bueno, ahora ha llegado una furgona, pero tienen toda la pinta de irse, de andar un poquito y la furgo no está camperizada, o sea que se irán. Y delante nuestro hemos dejado ese huevo para que se coloque la furgo de mi hija. Y bueno, mirad. Miradlos, miradlos. Aquí está esto que pensábamos que era un cementerio. Quizás sí que lo era hace años, pero es que ahora no hay nada. Está todo lleno de hierbajos. ¿Veis? Y ahí está la casa abandonada. En la cual luego vamos a mirar si podemos entrar. Solo llegar ha venido un coche de la policía local. Entonces, no sé, no sé si luego a la noche nos van a decir que no podemos estar aquí y nos vamos a tener que ir. No lo sé. La aventura es la aventura, Pitis. Pero el sitio es chulo, la verdad. Y gustándonos como nos gusta estar solos, creo que podemos estar bien. La casa es chula, da yuyu. Y bueno, aquí tenemos a Hippie. Y ya está. Entonces, vamos a darle una sorpresa a mi yerno. Mi yerno no sabe que estamos nosotros. Mi hija lo va a traer así engañadito. Y cuando lleguen, pues nos encontrará que estamos aquí. Hola, Piti Mayor. Y nada, corazones, os voy enseñando. Bueno, aquí estoy preparando la comida. Estoy hirviendo unos macarrones. Y la salsa ya me la he traído hecha de casa. Que, bueno, hice un sofrito. Súper bueno, con tomate natural. Y estamos esperando que llegue mi hija y mi yerno. Y les vamos a dar una sorpresa a él. Entonces, ya hemos mirado dónde nos vamos a esconder. Mi hija nos va a avisar. Entonces, nos vamos a ir por ese caminito que hay una piedra grande. Vamos a estar detrás de la piedra. Y cuando ellos aparezcan por el camino, vamos a salir en medio del camino. Porque si dejamos que lleguen aquí, pues van a ver la furgo. Entonces, hemos pensado que es mejor esto. Y estoy aquí preparando los macarrones. Porque así van a estar más... Bueno, va a ir su... Ay, que se me treba la lengua. Va a ir chupando más la salsita. Y cuando lleguen, pues tendremos la comida hecha. Y nada, hoy voy a hacer macarrones. Mañana vamos a hacer judía... Bueno, alubia blanca. Salteada con bacon. Un poquito de choricito y lomo adobado. Y eso es la comida de mañana. Y ya está. Y esta noche he traído para hacernos una sopa. A mi yerno le gusta mucho la sopa. Y bueno, a nosotros también. Pero es que a él le chifla la sopa. Y nada, pues haremos una sopita. Un poquito de jamón que he traído. Un poquito de embutido. Y ya está. Aquí tengo a Bruno en la puerta. Hola, more. Maí está por ahí, como siempre, jugando a pelota con su papi. Y nada, aquí seguimos esperando a la chupipandi que falta. Esa furgoneta han venido. Supongo que se han ido a andar. Pero no es una furgona camperizada. O sea, que han venido aquí a pasear un poquillo y luego se irán. Espero que por la noche estemos solos. Porque me encanta estar solos. Mirad qué vistas tengo desde la furgo. Está súper bien. Súper, súper bien. Y luego a la tarde iremos a inspeccionar la casa a ver si podemos entrar. Bueno, Pitis, ya estamos aquí. Las dos furgos acampadas. Y ahí están los otros tripulantes de la California. En una tumbona, la Mar de Vien. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a hacer una excursión. Me está llamando la Piti Mini. ¡Beli! ¡Guapa! ¡Hola! Sí, sí, sí. La Piti Mini. Buenos días, Pitis. Hoy, hoy, hoy me acabo de despertar. Y de verdad, que como dice mi amiga de Granada, del canal Lajo 2006, esto es Gloria Bendita, Pitis. Os voy a enseñar cómo es despertarse en una furgo con esta ventana aquí, que evidentemente he dormido con la persiana subida. pero lo primero que hago cuando me despierto es mirar y mirar. Os doy la vuelta que si no, no me veo. A mí no me digáis que no es Gloria Bendita levantarse con estas vistas. Es que me encanta. Me encanta. Mirar. Además, cada finde en una vista diferente, que eso es lo bueno. ¡Buah! Levantar. Yo me despierto. Abro la persiana y me quedo un ratito aquí, mientras mi marido está afuera, con los perros. Y es que me encanta, Pitis. Con este silencio. ¡Buah! Como ya habréis visto, este finde hemos venido con mi hija y mi yerno. Y, bueno, ayer por la noche un hartón de reír, Pitis. ¡Oh! Cómo nos reímos. A mi marido dice que le duele la cabeza hoy y todo de lo que nos llegamos a reír ayer por la noche. Pero ellos habían salido el viernes y estaban cansaditos y se fueron a dormir. Además, aquí en la montaña pasa una cosa curiosa y es que son las siete de la tarde y, jolín, tienes ya como hambre de cenar, tienes sueño y es como que te levantas antes porque ahora mismo son... No os lo perdáis. Además, se tenía que cambiar la hora el sábado y nosotros y nosotros no lo hemos cambiado. Entonces, reales son... Nosotros hemos visto las nueve y media pero es que realmente son las ocho y media. Pero es que ellos se fueron a dormir tempranito, que eran las once o así, pero yo me quedé viendo Sálvame porque, bueno, como tenemos tele aquí, hay señal aquí en la zona donde estamos y me quedé viendo Sálvame hasta la una menos diez y esto os lo decía y no sé por qué. No sé por qué os lo decía. Ah, que nos lo hemos pasado súper bien. Buah, súper bien. Hemos comido, se come mucho. Este es el problema que aquí en la montaña tienes más hambre y hemos comido un montón. Además, le compramos a mi yerno un pastel de chuches que os dejaré la foto para que lo veáis. Un pastel de chuches y ayer por la noche nos liamos también a comer chuches entre risas. ¡Ay, de verdad! ¡Qué hartón de reír! Pues nada, Pitis, aquí me veis en la cama. Pero como esto no es un vídeo, hay un vídeo, no es un canal de postureo, sino es un canal de la vida real, pues he decidido que en todos los blogs os voy a dar los buenos días desde la cama y compartiendo con vosotros pues estos paisajes que tengo por la mañana cuando me levanto que como todos los finders van a ser distintos pues os los quiero enseñar. Pues nada, Pitis, me voy a levantar, me voy a cicalar un poco y vamos a empezar el domingo. Bueno, Pitis, aquí estamos de excursión, nos hemos quedado un poco retrasadas, la Piti, mi ni yo y aquí llevo a Bruno. Los llevamos atados porque Bell y Maggie no se llevan muy bien, que digamos y los tenemos que llevar atados. Entonces vamos por este camino que nos tiene que llevar a una cascada. Ah, desde aquí quiero saludar a una Piti que el otro día se encontró a mi hija y la saludó y que te mando un montón de besos y gracias por saludar a la Piti Mini. Bueno, pues me parece que estamos llegando a la cascada. Qué bonito es esto, Pitis. Mirad, qué bonito. Llevamos dos horas andando pero vale la pena si oye el agua a ver si la oís. O sea que estamos cerca pero llevamos dos horas andando por este camino. Ellos dos van más adelantados y nosotros, nosotras vamos por aquí. pero súper bonito y huele. Oh, qué bien huele Pitis. Aquí se respira de maravilla. Bueno, hemos llegado Pitis. ¿Quién lo iba a decir? Tres horas andando, eh. Pero ha valido la pena. Mirad qué bonito. ¡Mira brinete! Mirad qué cosa más bonita. Espectacular, eh. Es súper chulo. Lo voy a acercar con el sur. Precioso, Pitis. Baja por aquí la agüita y mirad el entorno. ¡Ay! Esto es chulísimo. Pero chulo, chulo, eh. Bueno, Pitis. Acaba ya el fin de semana. Eh. Ya nos vamos. Bueno, estamos arrancando ahora. y nos vamos ya para casa que es domingo por la tarde. Son las seis y media de la tarde y es hora ya de irnos a nuestro día a día. La verdad es que hemos estado súper bien en este sitio. Hoy domingo ha venido alguien a pasear pero hemos estado solos y bueno, hemos estado súper bien. Os voy a enfocar cómo nos vamos lo que dejamos atrás. Os doy la vuelta, Pitis. Y ahí vamos. Llevamos la bolsa de basura colgando en el retrovisor para tirarla ahora en el container y mirad qué puesta de esos más bonita. La verdad es que el sitio es muy bonito. Está muy cerca de Barcelona. No sé cuántos kilómetros hay. 35. o sea, 35 solo. O sea, estamos súper cerca que para venir saque yo un fin de semana que no tengas ganas de hacer kilómetros y estar tranquilo está genial. Esto es la casa abandonada que os dije que no se puede entrar de ninguna de las maneras. O sea, está la puerta cerrada. esta es la entrada principal de la casa. ¿Veis? Y nada, Pitis. Aquí veis, hay gente que está acampadita aquí y vienen a merendar, a andar y tal. y ya está. Pues bueno, vuelvo a dar la vuelta y aquí despido este nuevo vlog del canal. Espero que os guste muchísimo. Los que no estáis suscritos, suscribiros, que sé que hay mucha gente que me dice que no sabe cómo hacerlo. Es tan fácil como darle a suscribirse, darle a la campanita para que os avise cuando yo subo vídeos y que os doy las gracias a todos los que formáis parte ya de este nuevo canal de Pity Van. Recordaros, a los que no me conozcáis, que tengo otro canal que se llama Eva Pity Usa y que desde aquí os mando un montón de besos, os doy las gracias por verme y nos vemos en el próximo viaje, Pitis. Chao. Chao.